¡Bienvenidos a todes! Antes de empezar, no olviden dejar un me gusta y suscribiros para que Dios os ame y ser más felices. Una información del exterior se cuela en GH Duo, y Manuel descubre qué piensa su novia de su relación con Lucía. Un mensaje del exterior se ha colado en GH Duo, y los concursantes se han enterado. El destinatario ha sido Manuel, que ha recibido una información reveladora sobre su novia Rocío. Pero, una de las historias que más está dando que hablar en GH Duo es la de Manuel González y Lucía Sánchez. La razón, que ha habido un acercamiento entre ellos. Aunque la expareja, que rompió su noviazgo en la Isla de las Tentaciones, empezó el concurso con tensión. Poco a poco han sabido llevarse bien, y se han convertido en un gran apoyo el uno para el otro. De hecho, Manuel ha confesado que con Lucía le sale el lado protector, y que piensa hacer frente a todo el que se meta con ella debido al cariño que le tiene. Algo con lo que su ex se ha mostrado muy agradecida. El mensaje que Manuel ha recibido del exterior en GH Duo. Pues bien, la novia de Manuel ha querido lanzarle un mensaje al respecto. Aunque la pareja no puede mantener contacto debido a que él está aislado del exterior durante su paso por GH Duo, Rocío se las ha ingeniado para que a su novio le llegara su punto de vista al respecto, y para que le quede claro en qué punto se encuentra ella mientras él está en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. La forma en la que a Manuel le ha llegado el mensaje, ha sido mediante un afán que se ha plantado en el exterior de la casa, y ha gritado para que sus palabras se escucharan desde dentro. Las palabras que ha pronunciado la seguidora del programa han sido que, tu novia dice que está muy orgullosa de ti, y que te espera fuera. De esta forma, Manuel se ha quedado muy tranquilo en GH Duo, al saber que Rocío Mateos está esperándole fuera, y que es su gran apoyo durante su paso por el reality. Un mensaje que dejaría ver que la novia del concursante lleva bien el acercamiento que ha tenido con Lucía, y que entendería que en lugar de haber continuado con sus desencuentros, hayan aprovechado el cariño que queda entre ellos para formar alianza dentro del reality. La reacción de Manuel al mensaje de su novia en GH Duo, al escuchar las palabras de esta fan del programa, Manuel ha reaccionado. El concursante de GH Duo se ha alegrado mucho. Yo lo que quiero que esté bien y ya está. Lo bonito es que me aporta porque si hubiese sido negativo, así que gracias por venir. Han sido sus palabras tras escuchar el mensaje con el que le ha quedado claro que su novia Rocío está a su lado al 100%. Manuel dedica unas palabras a su novia Rocío desde GH Duo. Tan solo unas horas antes de recibir este mensaje, Manuel ya se había referido a ella. Tras su acercamiento con Lucía, el concursante del programa de Telecinco quiso tener unas palabras para su novia para dejar claro que está enamorado de ella y que tiene muchas ganas de su reencuentro, aunque prefiere que sea dentro de varias semanas porque eso significa que va a llegar lejos. La quiero mucho, que me espere que tengo muchas ganas de verla. Pero cuanto más tarde mejor, fueron las palabras con las que expresó lo que siente por ella. Un sentimiento que no se ha ido pese a que ya llevan varias semanas separados debido a su participación en GH Duo. Pero mientras llega o no su reencuentro, Manuel piensa centrarse al máximo en su participación en GH Duo. El concursante se está convirtiendo en uno de los protagonistas de la edición por posicionarse de pleno en los conflictos. Entre lo más destacado, el hecho de que no tenga inconveniente en decirles todo lo que piensan a Finito y Queroceno, con los que ha protagonizado ya algún que otro rifirraje. Ahora, los tres están nominados junto a Lucía y Maika y las próximas horas serán determinantes para ellos porque en la gala de este martes habrá una salvación de cara a la expulsión del próximo jueves. Este video ha sido creado para entretenerte a ti. Deja tu comentario para saber qué te ha parecido este video.